Quiero que me acompañe con estos brazos arriba ¿Qué pasó? Baita los pensamientos que habitan en mi cabeza Y abrumben en el silencio, no encuentro las respuestas En esa noche fría necesito de un abrazo Abuelto la polimia y me duele el ataque en tu sol Debajo de la cama, me guardo una malena Por si me da la gana, buscar y defenderla Algunas veces pienso, es mejor marcharme lejos Venga para mi madre, una noche en el espejo No, 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 no Y pasan los días, pasan las noches, una, una de polora Pasan los días y pasan las noches, una, una de polora A mí, a mí, polora A mí, a mí, polora ¿Qué pasa? Entre tantas miradas, pues vuelan todas llenas Alguien que sin palabras, me haga sentir sincera Quiero vivir mi vida, sin la corazón abierto Allá en la salida, de claras trascendido No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!